Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Felipe Olivos, yo soy psicólogo del Centro de Adulto Mayor y les voy a presentar una actividad que realicé que es de estimulación cognitiva, el nivel que me habíamos explicado anteriormente. Unos requisitos para hacer esta actividad es estar en un espacio tranquilo, silencioso idealmente y ojalá acompañado con otra persona que le permita manejar el aspecto tecnológico y también apoyarlo si necesita algo. Como consejo les puedo decir que esta actividad puede tomarse el tiempo que necesiten, pueden verle las veces que quieran. Lo importante es que vayan comenzando a hacer algunas actividades que le permitan mantener la mente ocupada y ejercitándose. Así que dicho eso, que sea de su agrado y comencemos. Muy bien, estimados y estimadas, vamos a comenzar entonces con esta actividad de concentración y memoria. Antes de comenzar, les quiero comentar que este video se hizo con mucho cariño para ustedes durante el mes que estamos viendo en pantalla. Si se dan cuenta, este mes tiene algunas cosas peculiares. El primero de este mes es el día del trabajador, mientras que el 21 de este mes es el día de las glorias navales. ¿Saben a qué mes me estoy refiriendo? Este mes corresponde a mayo. Estamos en el mes de mayo. Ahora, ¿en qué año nos encontramos actualmente? Este año tiene una peculiaridad de que se repite un mismo número dos veces. Estamos hablando de el 2020. Y si se han dado cuenta, el clima ha cambiado un poco. Ahora están siendo las noches y las mañanas más frías. Las hojas de los árboles tienen un tono amarillo. Algunas están empezando a caer. Entonces, cambiamos de estación. Ya no estamos en verano. Bueno, ¿qué estación viene justo después del verano? Vamos a ver entonces la estación otoño. Ahora, vamos a hablar respecto al lugar donde nos encontramos. La ciudad específicamente, donde nos encontramos actualmente, capital de nuestro país, se llama Santiago. Y finalmente, nuestro país, que tiene una bandera con una estrella y con los colores blanco, azul y rojo. Corresponde al país de Chile. Muy bien, continuemos. Primera parte, sonidos de cosas cotidianas. Les voy a colocar algunos sonidos que tienen que poner mucha atención. Y después, vamos a correr 10 segundos y les puedo dar algunas pistas. Vamos a ver cómo nos va. Después, me tienen que comentar si es muy fácil o muy difícil. Vamos con la primera entonces. Escuchen con atención el siguiente sonido. ¿Qué sonido podría ser? Sonido muy familiar, ¿no es cierto? Y corre los 10 segundos. Este sonido lo podemos escuchar en muchas casas y oficinas. Sirve para llamar y recibir llamadas. Sonido muy familiar, ¿no es cierto? Vamos a ver entonces. El primero corresponde al... El teléfono. Teléfono más antiguo, pero... Teléfono al fin y al cabo. Escuchen con atención el siguiente sonido. ¿Qué sonido podría ser? Sonido muy familiar. Mmm, me dio hambre con este sonido. Este sonido se escucha principalmente en la cocina y sirve para hacer muchas cosas de comida, como por ejemplo papas fritas, huevo frito, yale, con eso les di la pista. ¿Están listos? El sonido puede ser un poco confuso, pero corresponde al sonido. Frituras, fritura, huevo frito, papas fritas, hamburguesas, muchas cosas para freír. Continuamos. Escuchen con atención el siguiente sonido. ¿Qué sonido podría ser? ¿Están listos? ¡Vamos! Este sonido se escucha principalmente en las calles, sobre todo acá en Santiago, y lo emiten los autos, camionetas, micros, buses, todo auto motorizado. Vamos a ver entonces. Bocina de auto, la que se ubica generalmente en el centro del manubrio. Muy bien, continuamos. Vamos a ver el siguiente. Escuchen con atención el siguiente sonido. ¿Qué sonido podría ser? Muy bien. Vamos con los 10 segundos. Este sonido se escucha en todas las casas, cuando entramos a una habitación, cuando entramos al baño, o cuando entramos y salimos de la casa o del departamento. Ya saben qué es lo que es. Vamos a ver. Puertas. El abrir y cerrar de las puertas. A esta puerta le faltaba un poquito de aceite en las bisagras, pero así la escuchamos mejor. Vamos entonces al siguiente sonido. Escuchen con atención el siguiente sonido. ¿Qué podría ser? Muy bien, y comenzamos con el tiempo. Este objeto lo ocupan principalmente los niños para jugar. Pueden haber sido ustedes mismos, sus hijos, sus nietos o incluso sus bisnietos. ¿Qué podría ser? Tiempo cumplido y vamos a revisar. Una pelota rebotando es el sonido que acabamos de escuchar. Escuchen con atención el siguiente sonido. ¿Qué podría ser? Vamos entonces con los 10 segundos. Ese sonido tan molesto, sobre todo en la noche. ¿Qué podría ser? Y tiempo cumplido, vamos a ver qué es lo que es. Y el sonido que estábamos escuchando recién era una gotera. Gotera de llave, gotera de la lluvia también podría ser. Escuchen con atención el sonido que viene ahora. ¿Qué podría ser? Bien, vamos entonces a correr. Estos objetos que estamos escuchando son principalmente de metal y los usamos para comprar. Vamos a ver entonces a qué corresponde. Tirar la cadena del baño, por supuesto. Muy bien, ahora entonces seguimos con la segunda parte, donde tenemos que observar un objeto que está un poco escondido y solo muestra una parte de él, y adivinar qué puede ser. Le voy a dar algunas pistas para que les pueda servir de ayuda. Vamos entonces con el primer objeto. Y comienza el tiempo. Este objeto se puede encontrar en muchas partes en realidad, principalmente en los bolsillos. Sirve para abrir puertas, candados, para hacer andar el auto, entre otras cosas. Vamos a revisar entonces. Son llaves. Muy bien, continuamos. Ahora vamos con el siguiente objeto. Y corre el tiempo. Este objeto lo encontramos principalmente en el baño. Y sirve para hacernos un aseo bucal, para lavarnos los dientes. Y tiempo cumplido. Vamos a revisar entonces qué es lo que es. Cepillo de dientes. En dos colores. Muy bien, continuamos. Vamos ahora con el siguiente objeto. Y comienzo el tiempo ahora. Este objeto nos sirve para ver mejor las cosas. A veces para leer, a veces para ver de lejos. Tiene dos espejuelos. Uno para cada ojo. Vamos a ver entonces. Son unos lentes. Lentes ópticos para ser más preciso. Vamos al siguiente. Diez segundos. Este objeto sirve para... El desayuno y la once. Nos sirve para beber distintos tipos de líquidos. Principalmente calientes. Estamos listos, vamos a ver. Una taza. Vamos ahora con el siguiente objeto escondido. Y comienza el tiempo ya. Este objeto se encuentra en todas las casas y departamentos. Sirve para mover el polvo de un lugar a otro cuando está en el piso. Y lo usa toda la gente que hace aseo. ¿Ya saben qué podría ser? Vamos a ver entonces. Es un escobillón. Muy bien. Continuamos. Bien, ahora continuamos con el siguiente objeto. ¿Qué podría ser? Vamos con los diez segundos. Este es un objeto anhelado por muchas personas. Se encuentra en las piezas. Tiene sábanas y tiene cobertor. Ya más o menos saben qué objeto me refiero. Y ya con el tiempo cumplido vamos a revisar entonces qué es una cama. Muy bien. Continuamos. Ahora vamos con el último objeto de esta actividad. Este es uno que podría ser un poquito más complicado. Vamos a comenzar entonces. Este objeto es de vidrio y se ubica principalmente en los techos. O también podría estar en las lámparas. Nos sirve para ver mejor en la noche o cuando está oscuro. Ya saben qué podría ser. Vamos a revisar entonces. Es una ampolleta. Muy bien. Bien, estimados. Esto fue atención, concentración y memoria en base a la audición y a la vista. Muy buen trabajo. Ya estimados. Esa fue la actividad que realizamos con mucho cariño para ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden visitar la página y realizarla cuantas veces quieran necesario. Y lo importante es que la actividad tiene que ser desarrollada. No importa tanto el resultado sino que se mantenga la mente ocupada y que uno se ejercite diariamente tanto el aspecto cognitivo como el aspecto físico. Un saludo a la distancia y nos vemos muy pronto con el siguiente video. Chao, chao. Chao.